Felicitaciones, realmente nos enorgullece poder volverte a entrevistar y saber el sacrificio que haces y que has ganado un premio para tu familia, para el país, para Salta. Bueno, muchas gracias y bueno, sí, estoy muy feliz por cómo me fue y por cómo le fue a los otros chicos también. ¿Cómo fue la experiencia? Contanos, llegaste a España, ¿cómo fue todo? Bueno, llegamos el viernes de hace dos semanas a Madrid a las 5 de la tarde y pasamos un día y medio en Madrid y bueno, estuvimos el primer día descansando después del viaje, el segundo día estuvimos caminando por Madrid y el domingo ya fuimos al aeropuerto y a Granada y llegamos y bueno, éramos los primeros que habíamos llegado y hasta las 6 de la tarde que llegaron más chicos y bueno, ya nos comenzamos a conocer. Representando al equipo argentino del cual eras el capitán. Sí, más o menos. ¿Cuántos países intervinieron? Eran 18 países, sí. ¿Cuántos jóvenes en total? En total eran 64 chicos, pero iban más o menos, de algunos países iban 3 chicos, algunos 4 y algunos 1 nomás. ¿El mundial de física de habla hispana? Sí, bueno, pero también van Brasil y Portugal. Cuando comenzó la prueba, ¿cómo se presentó? ¿Qué les preguntaron? ¿Cómo era? La prueba fue, fueron dos pruebas, una teórica de 4 problemas y una experimental de 2 partes. La prueba teórica, una fue de la densidad de un jugo y la frecuencia de ressonancia, frecuencia de desilación de una regla. Después los problemas, bueno, fueron de mecánica, electromagnetismo y para el físico de partículas. ¿Fueron difícil resolverlos bien? Sí, algunos que otros sí, tenía la trampa, pero algunos que me salieron mal, pero después, entre todos sí lo habíamos practicado y habéis hicimos algunos parecidos. Recordemos que, más allá de ser un brillante estudiante, de ganar ya la segunda medalla de bronce, ¿no? Este mundial de física, también tenés que trabajar, también tenés que vender empanadas. Sí, bueno, también es otra responsabilidad. ¿Qué pensabas en torno a todo esto, de tu situación tan brillante, tan linda, pero con tanta responsabilidad? No, que igual no era que tenía una responsabilidad aparte, pero igual tenía que seguirla peleando. Mucho más igual, con otra motivación. ¡Gracias!